Sí, efectivamente, en el horario de mañana fuimos informados por el inspector agredido y por el encargado en ese momento de una agresión que ha sufrido un personal debido a un control preventivo de documentación de los vehículos de transporte público, remises, en este caso, radiotaxis, que se encuentran ahí en zona de Plaza Urquiza. ¿En qué lugar exactamente? En la esquina de Entre Ríos y Estradas. ¿Ahí, en ese lugar fue la agresión? En ese lugar fue la agresión, está hecha la denuncia, debido a que en el lugar también hay cámaras en las cuales se va a poder corroborar esta agresión de esta persona que aparentemente se le ha apoderado del vehículo. Según algunos funcionarios que se pusieron en contacto con nosotros, nos contaron que lo agredió fuertemente. Sí, efectivamente, la persona, bueno, en este caso cualquier tipo de agresión no es repudiable, pero bueno, en este caso aparte de la agresión fue amenazado por arma y por una amenaza más, sobre todo a la familia, que es la preocupación que tiene el inspector en este caso. Seguro. ¿Qué es un inspector de la camada nueva? Sí, un inspector de tránsito que trabaja en el área de transporte, que pertenece a la dirección de tránsito y transporte, en lo cual ellos estaban realizando control de habilitación y habilitación de choferes, y en este caso no tenía ninguna documentación correspondiente. ¿Hicieron la denuncia correspondiente en la fiscalía? Sí, efectivamente, de inmediato el señor Intendente y el Secretario de Gobierno se pusieron a encabezar este tema que es muy preocupante para nosotros, así que ellos hablaron con los abogados de la municipalidad y estamos trabajando en los informes para elevarla al juego de falta y a fiscalía. Mucho más, Baez, ¿por qué tenemos entendido que se trata o de un funcionario o un exfuncionario policial? Sí, eso está en etapa de investigación, lo que nosotros podemos decir que cualquier agresión es repudiable y en este caso más sobre un transporte público en el cual debemos, imagínense, un transporte público carga personas de la comunidad durante todo el día y estas agresiones no sabemos en qué consecuencias pueden llegar a tener hacia otras personas. Entonces, lo que nosotros queremos llevar y llamar la atención y alertar a todos los... el área de transporte, esto no quiere decir que todos sean iguales, que está más a decirlo. Creemos que hay mucha gente que se encuentra en condiciones y el área de transporte es una de las áreas que más trabaja sobre las habilitaciones y desinfecciones de los vehículos. Y eso, bueno, lamentablemente estos casos empañan todo un trabajo que vienen realizando diariamente.